Declaro ganador del primer premio en la competencia de postres a los dos. Los dos mejores chefs del reino. Fue mi pastel el que él saboreó. No, era el mío. Claro que no. Claro que sí. Claro que no. Claro que sí. Claro que sí. Claro que no. Ajá, dijiste que no era tu pastel.